Bien, señores, pues, qué bueno que continuamos con Tiempo TV. El mundo ha cambiado mucho y antes, pues, ya la comunicación era muy localista, ¿no? Ya las cosas son distintas. Para mí es un gran orgullo, y voy a iniciarlo así para pasar a los temas que tenemos y una llamada que tenemos en línea. Es saber que en Guernica, en Argentina, hay una prestigiosa dama argentina y una distinguida periodista de aquel hermano país, Argentina, que está en sintonía con nosotros. Nos referimos a Clara Britos. Le mandé una fotografía ahí a nuestro señor director. Nos referimos a Clara Britos. Ahí está, precisamente, esa es mi amiga, la periodista Clara Britos, que está, reitero, en sintonía en Argentina, en Guernica, allá en Argentina. Nuestro saludo. Y permítame decirle que para Tiempo TV, para todo el equipo, es un honor saber que usted está en sintonía en este momento con nosotros para que se entere de la realidad dominicana y parte del mundo, pero a través de nosotros. Así es que, de parte de Johnny Calpio y un servidor, sinceramente, nuestro saludo y nuestro orgullo y distinción de saber que usted está en sintonía. Tenemos una llamada telefónica de un distinguido y prestigioso abogado dominicano. Bueno, así es, Johnny. Sí, así es. Tenemos en el aire al doctor Manuel Fermín Cabral, un excelente jurista, especialista para mí en toda la materia. ¿Puedo ponerlo en voz alta? Sí, está en voz alta. Fermín, buenos días. Tú estás en el programa Tiempo TV, Canal 27. Y te quisimos llamar para escuchar tu posición con relación a que ayer varios partidos políticos, incluyendo el PTD, que ahora se llama la Fuerza del Pueblo, el BIS, el PUN, la Fuerza Nacional por Racista, el PQDC, pues proclamaron al doctor Leonel Fernández como su candidato presidencial. Se ha abierto un debate, Manuel. Hay algunos constitucionalistas, entre ellos Cristóbal Rodríguez, que afirman que el doctor Leonel Fernández no podrá ser candidato. Tú, con tu experiencia como jurista, entiendes que la Junta deberá admitir como candidato presidencial a Leonel Fernández. Bueno, muchas gracias, Johnny, y los demás amigos de este programa tan interesante, tan importante, Tiempo TV. Gracias por la posibilidad para mí de poder expresarme a través de este, insisto, de este importante medio. Fíjate, Johnny, lo primero que debo decir es que soy abogado del expresidente Fernández. De modo que, para... porque me gusta aclarar eso, porque es un deber, ¿no?, del abogado que representa en este caso. Yo, de forma, para mí, es un gran privilegio, una gran distinción, que me ha tocado este rol en esta etapa. Y sí, para mí la Junta Central Electoral, pues, debe admitir la candidatura del expresidente Fernández, puesto que si se interpretara como debiera interpretar el ordenamiento jurídico que regula este aspecto de la inscripción de las candidaturas en la Junta Central Electoral, tomando, tomando como referencia lo prescrito en las leyes de partido y en la ley electoral, ¿no?, la ley de partidos, la ley 33-18, y en la ley electoral 15-19, la primera, en su artículo 49, numeral 4, y la segunda, en sus artículos 134 y 135. Ahí es que se desenvuelve la discusión en la que algunos sostienen que el expresidente, dado que no pudo obtener la candidatura por el Partido de la Liberación Dominicana, pues no pudiera ser inscrito por otro partido político luego de haber renunciado al primero, al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ahí hay que hacer la distinción de los conceptos de precandidato y candidato, porque ese numeral 4 del artículo 49 refiere la prohibición a quien haya sido electo como candidato. Entonces, el expresidente Fernández no fue, no ha sido candidato de ninguna organización política, salvo de la proclamación que se ha dado con relación a estas organizaciones políticas en el día de ayer y el pasado sábado. Entonces, al no tener esa condición de ser candidato, cosa que se repite en lo que se ha intentado describir como un error del legislador, pero un error extraño, Johnny, porque ese error se reitera en toda la ley electoral, en la ley 15-19, porque esa ley 15-19, cuando define lo que es nominación, dice que la nominación se alcanza con la mayoría de votos de los concurrentes en una elección primaria, en este caso en las primarias que se celebraron el día 6 de octubre, que todo el mundo sabe lo que finalmente aconteció. Doctor, sí, le habla César Dalmasí, toda esa explicación que usted ha estado dando, la conclusión es que el doctor Eonel Fernández sí tiene todo el derecho para poder ser candidato por cualquier organización política reconocida en el país. Sí, correcto, menos del Partido de la Liberación Dominicana, obviamente del cual él ha renunciado, pero también están las posibilidades de los llamados candidatos independientes. Pero aquí hay algo muy importante, queridos amigos, y es también las reglas de interpretación que la propia Constitución establece para este tipo de casos, porque resulta que, a fin de cuentas, de lo que se trata es, de lo que estamos hablando, es un derecho fundamental de ciudadanía en este caso, que está en el artículo 22, numeral 1 de la Constitución, que, en tanto que derechos de ciudadanía, esos derechos de ciudadanía, que son los llamados derechos políticos, la restricción de los mismos, tienen una especie de reserva constitucional. Bueno, y así, por ejemplo, lo define el profesor Adán López Garías, en un ensayo que publicaba recientemente sobre este aspecto, donde él habla de la llamada reserva constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de nuestro constituyente, de nuestros asambleístas, ellos optaron por no permitir una configuración legislativa que alterara el núcleo esencial de ese derecho que está, insisto, en el artículo 22, numeral 1, y luego, en esas condiciones que se requieren para ser presidente, que está en el artículo 123 de la Constitución. No se pueden añadir más de esas que están ahí. Y eso lo dijo también el Tribunal Constitucional en la sentencia 50-2013, y va repetido varias veces. Entonces, cuando usted le suma eso, lo que el numeral 4 de ese artículo 74 dice, del principio de favorabilidad, de que los poderes públicos deben interpretar favorablemente, eso es aplicando el llamado principio pro-homine, pro-persona, en este caso favoreciendo al titular del derecho, pues no hay ninguna duda, y yo la verdad no entiendo el porqué de un debate, que no debería ser un debate, porque en realidad efectivamente las normas están muy claras, y en todo caso, si precisan de una interpretación, tiene que ser favorable, en este caso para el expresidente Fernández, que es el titular del derecho, en este caso a ser elegible. Manuel, me gustaría coordinar contigo, como tú y yo tenemos comunicación siempre, en realidad de abogado, una participación tuya en este espacio, para que tú puedas explicar con luz de detalle todas estas informaciones que tú le estás dando a los amables televidentes. Mira, precisamente en el día de ayer, Eduardo Jorge Prat, a quien tú conoces, escribió un artículo sobre la ilegalidad de la precandidatura de Leónel Fernández. Entonces, me gustaría, ya fuera de cámara, yo coordinar contigo una participación de media hora, por lo menos, y que tú le expliques a los amables televidentes cuál es la posición real. Hoy, hoy, vi al doctor Emanuel Esquea Guerrero, en un programa matutino, decir que Leónel Fernández tiene todo el derecho de ser inscrito en la Junta Central Electoral. Sí, Yone, y esa es una opinión importante, porque yo, lo primero que dije es, bueno, yo soy abogado del presidente, Fernández, ya cualquiera podrá deducir, bueno, lo que yo opine, pues está pegado, ¿no? Sí, así es. Pero yo debo primero reconocer eso, que es lo que no hacen los otros, porque los otros deben decidir que han sido contratados para eso, porque eso es lo correcto, lo ético. Es así. Y, de hecho, así fueron abogados en el caso que recientemente se tuvo en el Tribunal Superior Electoral. Entonces, ahora, que lo diga Esquea Guerrero. Lo vi esta mañana. Me llena de mucha satisfacción. Así es. En esa posición. Y quiero que sepas que el abogado que llevó el caso para obtener ese precedente, que es la sentencia 50-13 del Tribunal Constitucional, fue precisamente el doctor Emanuel Esquea Guerrero. O sea, él sabe de lo que habla. Así es. Y de ahí que a mí, insisto, me satisface que un jurista de ese nivel que siempre se le ha reconocido un compromiso con la ética y con el alto interés de la justicia, pues se produce... Sí, así es. Muchísimas gracias, Manuel. Y ya tú y yo vamos a coordinar una entrevista más ampliada en este espacio. Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel Fermín Cabral, abogado constitucionalista del expresidente Leónel Fernández. Y precisamente el doctor Emanuel Esquea decía que de impedirle a Leónel Fernández ser candidato, se le estaría impidiendo también a los 900 mil votantes que sufragaron por él en la primaria. Bueno, la explicación de él es muy tácita realmente, en términos de ley, en términos de las leyes. Ya no están haciendo señas, pero bueno anunciar que en el día de hoy también salió a la luz pública la renuncia del embajador dominicano en Argentina y miembro del comité político, el doctor César Pina Toribio. Renuncia de ese partido. Sí, embajador en Argentina, ¿verdad? Embajador en Argentina. Bueno, y decir rápidamente que ya estamos en tiempo, que todo lo que está pasando en el país político, en nuestro país, República Dominicana, está planteando desde nuestro humilde análisis y visión y observación una segunda vuelta electoral. ¿Qué va a pasar? Que quien quede en tercer lugar será la niña bonita. Así es. Todavía nos quedan seis o siete meses, esperemos saber y ojalá que la sangre no llegue al río. ¿Despida más? Ah, bueno, pues con mucho gusto. Agradecer a todos ustedes, distinguidos televidentes de Tiempo TV, el que hayan dispensado tiempo y espacio para nosotros, invitándoles para que el próximo lunes a las 11 de la mañana, hora de la República Dominicana puedan, pues, estar con nosotros. No se pierda todo el contenido que tiene preparado RNN Canal 27 en su programación general y regular. Hasta la próxima.